Benjamín, bienvenido a Signos y felicitaciones por las generaciones Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo te sentiste? Y seguimos pataleando, de felicidad, muy contento Inesperada, la terna de mejor artista masculino pop Porque no sabes en donde te van a meter y de que manera se va a dar la terna Somos tres, la terna per se Con Maxi Truce y Abel Pintos, a quienes admiro Así que vamos a ver, la veo muy difícil con Abel Que tiene un discazo y es gigante la música Pero, vamos a ver que pasa Bien, que se viene para este año Se vienen muchos conciertos, por el lado de la música Conciertos en Rosario, en San Isidro Vamos a estar abriendo para Edgiran en La Plata Y después se gira por todo el país Vamos a estar en Córdoba, vamos a ir al Norte, más para fin de año Y por el lado de la televisión vamos a estar lanzando Fan y la Fan en Telefe Así que mucho laburo, muy contento Bien, felicitaciones y exitos Muchas gracias, gracias Nos vemos la próxima, gracias 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 Gracias